Por estar con salud y por estar con mi hijo, pero fue un momento en que sabíamos si íbamos a poder seguir siendo una familia. En enero del 2021, distintos medios de comunicación estuvieron anunciando que la actriz y cantante Fernanda Castillo aún se encontraba hospitalizada de manera muy delicada tras haber dado a luz a su primogénito Liam. Aunque Fernanda ha tocado este tema en distintas ocasiones. Desde aquel entonces, esta es la primera vez que ella habla frente a las cámaras y nos cuenta qué pasó en realidad. Cuando se le preguntó a Fernanda cuál ha sido el momento más difícil de toda su vida, ella dijo que fue cuando su primogénito nació. Tuve un problema médico, la verdad es que mi vida estuvo en riesgo. Ante la delicadeza de ese momento, Fernanda estuvo 100% consciente de que tal vez existía la posibilidad de que ella no pudiese ver a su hijo crecer. Puedo estar con mi hijo, pero fue un momento en que no sabíamos si íbamos a poder seguir siendo una familia. Fernanda con lágrimas en los ojos mencionó que fue la enorme conexión con su bebé la que la hizo salir adelante. Ella contó que era una conexión que tenía desde la tierra hasta allá arriba, una conexión directa con su hijo. El que escuchó, no, tiene que estar aquí para que este niño crezca con ella. Ya sin poder contener el llanto, Fernanda comentó que su pequeño Liam la ha hecho sentir como una mujer más fuerte de lo que ella pensaba, que es más especial de lo que ella imaginaba. Ha hecho sentir que soy la mejor porque soy su mamá. Por último, en el programa, Fernanda Castillo mencionó que su deseo más grande es poder estar muy presente en la vida de su hijo. Ella espera poder hacerlo un hombre de bien. De igual manera, ella mencionó. Espero que me recuerde como un ejemplo de un buen ser humano. Eso me parece más importante que cualquier otra cosa. Un día después de Navidad, Fernanda Castillo y Eric Heiser, de 38 y 40 años respectivamente, enternecieron las redes sociales y el internet por completo al presentar oficialmente a su bebé, un pequeñito al que llamaron Liam, el cual había sido esperado por ellos por mucho tiempo. Después de esta publicación, empezaron a surgir otras imágenes de la pareja o cada uno con el bebé, compartiendo momentos increíbles juntos. Sin embargo, después, Fernanda tuvo que ser hospitalizada, de emergencia después de haber asistido a una cita con su ginecólogo. Acerca de esto, una amiga cercana a Fernanda Castillo dijo lo siguiente. Los sangrados comenzaron el 11 de enero y como estos se empeoraban, Fer fue al consultorio de su ginecólogo. Al verla, este de inmediato la mandó al Hospital Español de Emergencia. Le dijo que su situación era muy del***. Ella estaba en muy malas condiciones. Era tan abundante el sangrado que tenía. Que llegó a urgencias usando un pañal. Quienes estuvieron con ella dijeron que fue horrible verla así. Para este momento, ya estando en el hospital, a Fernanda casi le da un paro respiratorio. E incluso se dice que los médicos activaron el llamado código azul. Afortunadamente, Fernanda logró aguantar la cirugía que le hicieron. En esos momentos, Fernanda Castillo estuvo viviendo una montaña rusa de emociones. Y es que tan solo a unos días de haberse convertido en mamá por primera vez, ella pudo partir de este mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.